Jamaliche hoy hoy vamos a hacer el ajo rostizado el ajo por el que todos me preguntan esa pasta de ajo que yo siempre utilizo en mis vídeos de la manera que lo voy a hacer además de eso lo que voy a hacer es infusionar aceite con ese ajo y ese aceite nos sirve para guardar el ajo y conservarlo y también sirve para posteriormente si tú lo quieres utilizar hasta con pan con aceite como quiera porque sea ese aceite tiene muchísimo sabor es un aceite que se calienta lógicamente pero lo puedo utilizar en muchísimas preparaciones yo a veces lo utilizo para hacer mayonesa para un millón de preparaciones pero además de eso después vamos a hacer también una pasta de sofrito para guardarla en el refrigerador por mucho tiempo y utilizarla cada vez que quieras y así es como yo lo hago bueno jamaliche yo muchísima cantidad de este ajo porque además de eso lo guardo y me dura hasta seis meses guardado en el refrigerador ok y tú puedes hacer una cantidad más pequeña yo compro este ajo lo compro en sam's club lo venden así y te dura cantidad de esta manera y además de eso haces pasta y siempre está cómodo para utilizar siempre es cómodo para utilizarlo puedo utilizar en cualquier momento porque llegar y coger ya viene pelado y todo ahí echamos un poquitico de sal que solamente para saborizar y vamos a echar ahí en todo eso toda esta cantidad de aceite también puede echar menos aceite a mí me gusta echarle aceite para que ese aceite después como ya les dije sirve para utilizarlo en otras preparaciones porque ese aceite queda con muchísimo sabor y ahora lo llevamos al horno a 400 grados fahrenheit por media hora se movió agregarle además que esto hay que taparlo ok esto hay que taparlo antes de ponerlo en el horno pero además de eso vamos a hacerlo también en la olla freidora de aire para la freidora de aire lo que va a coger un papel de aluminio vas a echar el ajo ahí un poco de sal y un poquitico de aceite y para la freidora de aire al máximo durante media hora mi freidora el máximo es 392 grados hay freidora que cambia a esa temperatura amalich ese es el resultado de 45 minutos en el horno yo a veces lo pongo un poquitico más y me queda más oscuro y este es el resultado desde la olla freidora de aire no me gustó no me gustó el resultado es primera vez que lo hago y no me gustó sinceramente y así es como yo lo guardo la otra cosa es que yo también lo hago en subir pero mira aquí pueden ver que es fácil de manipular a esta altura por si le gusta más ese color más ok es aceite que está ahí lo echan en la botella y se conserva por muchísimo tiempo y Gracias.